Salto al vacío de mi mente otra vez Asumo que no sé vivir fuera de mi confort Me chocan la desilusión y las expectativas ¿Qué esperas de mí si no tengo estas palabras? ¿Qué esperas de mí si no tengo respuesta? Será mejor que no diga nada ¿Por qué me ahogo en mis pensamientos? ¿Por qué me ahogo en mis recuerdos? Será mejor que no diga nada Es cierto, no contemplo la respuesta Estoy buscando otro lugar Caigo en el vacío del ocaso Es difícil de poder aceptar De aceptar y estar solo De aceptar y estar solo La soledad es una opción De estar solo La soledad es una opción Y ahora mi problema Y así me despido de vos De lo que pudo ser Y así me despido de vos De lo que pudo ser Solo me queda volar Volar, 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 volar Y así me despido de vos ¡Gracias! ¡Gracias!